Bueno, acabamos de terminar ahora este acto por la paz y he aprovechado que está aquí Pablo Centella, que eres de Cultura. Concejal de Cultura. Concejal de Cultura, digo, eres concejal de Cultura. Yo vengo mucho a Benalmádena y sobre todo también aquí a Arroyo Lamiel. Yo estoy enamorada de este lugar. Todo esto que está pasando ahora mismo con la guerra de Ucrania, bueno, hay otras guerras también, pero sobre todo tenemos esta de Ucrania, que esto es horroroso, que como pueda explotar, se habla de una tercera guerra mundial. ¿Qué se está haciendo en el ayuntamiento? Bueno, aquí hoy hemos hecho acto por la paz, pero ¿se está haciendo algo más por Ucrania? Sí, desde el ayuntamiento primero hemos mostrado nuestra solidaridad, tanto con lo que está ocurriendo aquí, como con los ucranianos y ucranianas que están en nuestra ciudad, en Benalmádena, que es una colonia medianamente numerosa, no es la más numerosa, pero hay muchos ucranianos y ucranianas. Y también estamos colaborando también para recoger necesidades, alimentos, casas de acogida para los ucranianos que puedan huir de la guerra. En definitiva, lo que un ayuntamiento puede hacer, ¿no? Solidaridad, calor humano, fronteras abiertas, casas abiertas y recogida de todas aquellas cosas que puedan necesitar allí. ¿Tú crees que tenemos, porque nosotros, bueno, yo no he vivido la experiencia fundamentalmente de la guerra, pero yo por la edad que tengo sé que en mi casa mi padre sí que fue a la guerra y todo esto. ¿Tú crees que esto es algo sin sentido y que esto se tiene que terminar? La guerra es un sinsentido. Todas, todas. Y cada vez que viene una, algunos lo decimos. Porque no hay justificación para aplastar el derecho internacional, no hay justificación. Ni hubo justificación en Irak, donde parecía que había una arma de tensión masiva que nunca existieron. Ni hubo justificación en Afganistán, ni lo que ha ocurrido en Siria, ni lo que está ocurriendo en Palestina, ni lo que está ocurriendo en el Sáhara. O sea, hay muchas guerras abiertas en el mundo, si es verdad que tan cruel y tan dura como la que estamos viviendo en estos días, además tan cerca, ¿no? Porque muchas veces ocurre eso. Cuando las guerras son lejanas, los europeos como que no nos tocan, ¿no? Y ahora la tenemos a pocos kilómetros de aquí, ¿no? Y también es triste eso, ¿no? Que el ser humano se mida o mida la solidaridad en función de la cercanía o en función del color de la piel. Hay una guerra también que es tan peligrosa como la que suena con bombas, que es la guerra del hambre y de la miseria. La gente también huye del hambre y de la miseria. Y las fronteras tienen que estar abiertas también para acoger a estas personas, que huyen de una guerra silenciosa, pero que es tan dura y tan cruel como la guerra de las bombas. Y, sinceramente, imágenes como las que hemos visto en la valla de Melilla estos días son indecentes, a la altura del siglo en el que estamos, en un país civilizado. Yo he visto una imagen de cuatro policías aparreando a un chaval, a un joven, y cerrando las fronteras. Abrimos una y cerramos otra. Bueno, pues las fronteras todas abiertas. La canción que hemos escuchado de Lennon, de Imagi, es tremenda, pero lo que dice eso. No hay países. La frontera es un invento de los hombres. El mundo no tiene fronteras. Puede andar de un sitio a otro, solo que hay hombres que han puesto unas barreras ahí para que no nos comuniquemos y para encerrar a unos y enfrentar a unos frente a otros. Lo de Ucrania hoy es lo que nos toca. Y no hay justificación ninguna, ni lo que ocurre en otros sitios. Ni tampoco la hipocresía. Porque el derecho internacional hay que cumplirlo siempre. No solamente... Los derechos humanos. Claro. No solamente cuando geopolíticamente nos conviene. Los derechos humanos en todos los rincones del mundo. En todos. Y la verdad es que todavía hay sitios en guerra. Son guerras que parecen lejanas y pequeñitas. Y no le prestamos tanta atención. No a las guerras, a todas. Y sí a los derechos humanos en cualquier rincón del mundo. Pues con sus palabras nos vamos a despedir. Muchísimas gracias. A ti. El mensaje tuyo ha sido impresionante. Yo estoy erizada porque como también trabajo por la paz, porque haya paz, y es verdad lo que dices, esto no tiene sentido, pero nunca lo ha tenido. Que no haya fronteras, que no haya hambre en el mundo, que se termine por una vez, que estamos en el siglo XXI, por favor, que estamos en la era de la transformación, estamos en la era de la mujer, estamos en la era de la unión. Bueno, muchas gracias por tus palabras, yo creo que quien escuche este programa seguro, seguro que lo va a compartir con la gente, porque el mensaje que hoy has dado es auténtico. Pues un saludo a todos y a todas. Muchas gracias a ti. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.